situación no está grabando así situación son las 3 de la tarde estamos a 84 grados centígrados y acabamos de comprar un pollo a las medio pero llevo queriendo comer pollo a las desde hace cosas de un siglo así que vamos a grabarlo aquí está bien vaya mierda de pollo estos suizos le sacas de la vaca y no tiene eso que está grabando el cielo yo no quiero cubiertos tú quieres cubiertos oye que se cae así como mira así ope mirando para acá que no se aguanta paro paro eh sí sí